No queremos irnos de Asturias sin bajar a las minas de carbón. El Pozo Sotón hace años que no funciona, pero se ha abierto al turismo. La visita no es fácil y por eso nos equipan a conciencia y los propios mineros hacen de guías. Este pozo es bien de interés cultural. Esa estructura es, por ejemplo, herencia directa de la Torre Eiffel, que Gustav Eiffel trabajó aquí en Asturias. Y qué mejor manera de preservarlo que poder mostrárselo a la gente. Estáis a tiempo de arrepentiros. Mirad que tenemos ahí una gasolinera con unos pinchos y unos cafés estupendos. ¿No queréis quedaros? ¿No? Bueno, pues ponemos guantes, damos la luz corta y para la mina. Bajamos a 4 metros por segundo para personal. A 8 baja el material. Para que os hagáis una idea, un ascensor de casa va a un metro por segundo. Salimos todos por este lado, ¿vale? Bueno, bienvenidos a las entrañas de la Tierra. Ahora mismo estáis a 386 metros de profundidad. Mucho túnel. Mucho túnel, sí. De hecho, este pozo tiene 140 kilómetros de galerías. Y en Asturias hay 4.500 kilómetros de galerías. Si las pusiéramos en línea recta, llegaríamos a Rusia. Estamos todos. Ahora mismo el carbón lo tenemos encima de nuestras cabezas y debajo de nuestros pies. Este trabajo de hacer una chimenea lo hacen dos personas, el picador y el ayudante. El hachu es la herramienta del picador. Por este lado corta, por este lado tiene como una especie de maza. Sientes el culo, partes para adelante, asoma la cabeza, poco a poco y basta en oberta. ¡Me cago en Dios! No dormí en toda la noche de los nervios. ¿Y eso por qué? Porque estaba muy nerviosa, tenía miedo que se hundiera o algo. Traje la foto de mi madre. ¿Esto es lo que te has traído? Sí, mi madre. ¡Qué suerte! ¿Te ha dado suerte? Sí, de momento. De momento estamos aquí adentro todavía, ¿eh? Aquí hay muchísimas categorías. Hay desde tuberos, los que nos ponen a tubería, camineros, eléctricos, mecánicos... Todas las categorías, desde la primera hasta la última, tienen igual importancia... ...porque en el momento que falla un eslabón de la cadena, fallan todos. ¿Este tipo de túnel cómo se construye? Pues barrenando y metiendo dinamita y expulsionando y sacando toda esta roca al exterior. Le damos música, maestro. ¿Alguna vez habéis tenido un poco de agobio entrando en estos sitios o no? ¿O ya lo tenéis tan por la mano que no? Hombre, alguna vez sí. Tiene un día miedo alguna vez. ¿Cuáles son los peligros más grandes a los que os tenéis que enfrentar en las galerías? El gas del carbón, posiblemente uno de los mayores peligros. Después, evidentemente, todos estos materiales, todos estos hierros, los derrabes, el carbón, cuando se desprende, o la roca, ¿no? Golpes, atrapamientos, cortes, peligros, situaciones de riesgo, hay muchas. ¿Y cómo tiene que ser uno para trabajar aquí? Es normal, sí. Aquí nadie viene... Los superhéroes y eso no los hay. Hay gente hábil, gente menos hábil, pero cualquiera vale. Aquí nos encontramos, pues esto, es uno de los grandes costes que tiene la minería del carbón. La extracción del agua al exterior. Estamos por debajo del nivel freático y nos encontramos manantiales subterráneos. Los costes de la producción del carbón, comparados con el que se extrae en otros países, han llevado a cerrar muchas minas donde todavía queda mineral. Así que vamos a seguir la beta del carbón, porque quieren que nos sintamos mineros por un día. Y desde esta pata, aquí es donde tiene la mano. Y sigo, ¿no? O la máscara, señor. Por metal, chaval, no. Sí, es que dice que va a hacer polvo. Voy a poner en valor lo nuestro, el carbón, que ya va siendo hora. ¿Vale? Deciros que esta piedra de carbón fue el motor que impulsó la industria en toda España. Son más de 100 años de historia, más de 100 años de lucha, de muchas generaciones que han venido a trabajar a las minas. También se han quedado muchos en el camino. Este es nuestro pequeño homenaje a todos esos mineros. Nuestro padre fue minero y quería bajar a la mina para ver dónde se trabajaba. Te digo que la gente que se ganaba había en el jornal, que no venían aquí de juerga. No es como me lo contaban, es casi hasta peor. O bueno, no sé. No es como me lo contaban, es casi hasta peor.